Esta tarde un pequeño de entre 10 a 13 años de edad que tripulaba una bicicleta murió luego de ser embestido por una camioneta que después del hecho huyó del lugar. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juan Pablo II o mejor conocida como Avenida Laureles a su cruce con la calle Ejido en la colonia El Vigía de Zapopan. Aparentemente este pequeño intentaba cruzar la vía por un lugar indebido a unos cuantos pasos de un semáforo peatonal cuando una camioneta según refieren Ford Escape lo impactó huyendo del lugar. Hasta este punto se trasladaron paramédicos de la Cruz Verde de Zapopan quienes ya nada pudieron hacer por la vida de este pequeño ya que las lesiones que presentaba no eran compatibles con la vida. Elementos de la policía municipal resguardan el área en espera del personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para levantar el cuerpo del infortunado y trasladarlo a la morgue metropolitana. Este accidente afecta la circulación de un carril en cada sentido de la avenida Laureles por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar como vía alterna los carriles laterales. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos Rafael de la Torre.